Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora no voy a estar viendo este video acá estamos ya en la casa de Doña Berta estamos viendo pues que ya empezaron ya los señores a trabajar con la casita de Doña Berta vamos a iniciar ya con este, un proyecto más gracias a nuestro suscriptor que colaboró acá en este proyecto entonces ahorita vamos a ir a ver porque ya se traen los tendales para acá acá estamos viendo también a nuestro amigo Morrito está ahí ayudando también, colaborando también con la fecha de la casita de Doña Berta acá podemos ver a nuestro amigo Henry está acercando ahí con el tendal está pesado verdad está pesado sí, sí, ya me imagino cuidado, cuidado cuidado, no se va a romper ahí no queremos que de ahí lo vayan por tu vida no están todos los compañeros acá pero pues gracias a Dios ya al rato pues se van a ir acercando y asomando porque tenían algunos inconvenientes entonces pero acá nos encontramos con Henry, Nelly y Mavi entonces vamos a estar acá trabajando con Doña Berta y los señores que están acá también colaborando vamos a pedirle mucho a Dios que no vaya a llover porque si llueve pues ahí sí que no se van a mojar, se van a mojar exactamente y así como ustedes se pueden dar cuenta acá también les voy a enseñar acá si llueve se imaginan que la camita de Doña Berta se va a mojar entonces con tiempo vamos a tratar de ir haciendo pues ya la casita de Doña Berta las láminas pues ustedes saben que las tenemos allá atrás y pues las vamos a recubrir vamos a ir a por ellas entonces ya va casi a lío entonces ya con el resto las que estén más o menos las vamos a utilizar para alrededor ah muy bien si porque lo que interesa es arriba si arriba arriba porque es donde está caña de agua entonces y ahí pues ya mejor alrededor ponemos las cosas más o menos están picadas exactamente ahí no hay tanto problema no porque si ya es el forro si lo bueno pasas el de arriba porque ahí eso es lo que interesa lo bueno es que si ya casi toda la base ya haya solo el alambre si pues ah bueno entonces ¿qué es? este 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 ¿por qué no se haga? no es morga ni que estoy fumando vamos a la boca a la mitad cuidado ok jajaja 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 ¿está? 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 jajaja 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 ¿está va? jajaja 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 Pase, lléveme del otro lado. Gracias, mi madre. Pero si no cansa, mi madre. Gracias, mi madre. Gracias. 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 Gracias.